Muchas gracias. Yo creo que a medida que avanzamos en esta comparecencia, plática, diálogo, pues se vuelve cada vez más fructífera, más gratificante, más esclarecedora esta reflexión conjunta. Y queremos agradecerle, señor subsecretario, y también agradecerle a todos los participantes porque todos han tenido una participación valiosa, brillante, profunda, que nos revela una preocupación que es de todos. Me gustó mucho la participación sensible de doña Silvia Garza, lástima que se nos haya ido, y me gustó porque yo también recorro las calles, y también ando en los ejidos, y en las colonias, y en las rancherías, y en las congregaciones, y también recogemos los planteamientos, y también somos partícipes de esa, como dice ella, penuria, estrés. Pero lo importante es llevar apoyo donde existe desesperación. Por eso, pues por eso hay que estudiar. Ella decía, yo no les puedo hablar en términos macroeconómicos. No, yo tampoco. El hecho que los conozcan no quiere decir que hablen esos términos. Pero como sufro su sufrimiento, como vivo su preocupación, pues eso me obliga a estudiar. A estudiar para llevar confort donde existe ese estrés. Y en todos hemos visto esa preocupación válida, en todos hemos visto esta preocupación que es muy entendible. Y qué bueno que estos diálogos permitan esclarecer algunas dudas. Aquí hemos escuchado lo mismo, dudas que conjeturas, que opiniones. Y qué bueno que se nos aclaren, porque es muy diferente el estancamiento de la recesión. Y lo que estamos viviendo desde hace tiempo es estancamiento, no recesión. Y por qué es importante entender la diferencia, pues porque eso nos habla de la bondad o de la deficiencia de las medidas que se tomen. Y también es importante entender el nivel del crecimiento. Yo no puedo comparar tasas de crecimiento de dos variables que tienen un nivel diferente. Porque si paso de 1 a 2, pues ya aumentó al 100%. Y si otro pasa de 100 a 101, el incremento es del mismo, pero nada más es 1%. De manera que cuando hay estas dudas de que por qué el impuesto aumentó eso y aumentó más la inversión, pero esto no se ve en una mejora en el crecimiento. Bueno, pues porque ahí no hay que comparar las tasas de crecimiento, hay que comparar los montos. Y los montos son muy diferentes entre inversión y recaudación fiscal. Pero, pues esto es importante porque, repito, nos ayuda a entender que cómo vamos a crecer al 3%. Pues aquí se nos ha explicado ad nauseum, pues porque va a mejorar el crecimiento de la economía americana, de la economía europea, de la economía asiática. Y porque los aumentos en la inversión, los primeros 3, 4 meses, pues no se reflejan en los primeros 3, 4 meses. Hay un rezago necesario que lo vamos a ver en el curso del tiempo. Y yo sí tengo una plena convicción, una esperanza y una convicción de que vamos a mejorar y de que vamos a tener buenos números en términos económicos al final de este año. Algunas dudas se quedan en el tintero, pero pues el diálogo es permanente, es constante. Estamos tan lejos como los teléfonos y tan distantes como el deseo de no dialogar. Así que bueno que hay buena disposición al diálogo y por esta razón, pues yo felicito a usted y a todos porque de esta manera podemos llevar esperanza donde hay desesperación y certidumbre donde hay duda. Muchas gracias.